De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Contento, señor, contento Ya está usted con esos contentos Con todo lo que estoy haciendo Todo lo que me está pasando Lo que el mundo pasa y te contento Pero se le olvidó que este contento Es con un apellido contento Alegre, esperanzadora Porque sé que todo lo que estoy pasando Todo este dolor Va a pasar Porque Cristo venció la muerte Y me dice yo estoy contigo Vamos, vamos a vencer Yo ya lo vencí Tú también lo vas a hacer Confía en mí ¿Cómo no va a amanecer contento? Y si en la mañana le dije Señora, aquí estoy Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego todo Ayúdame a que este día sea todo para ti Entonces contento Porque sé que el señor está a mi lado Porque le abrí mi corazoncito Pero en el día no se lo vaya a cerrar Ah, no, señor, no, no, no Tú me estás diciendo que haga esto Pero no, señor, no, no Mira, métete en esta parte mía Pero en esta otra déjame Yo soy libre Y ahí mi libertad se hace libertinaje Porque es mi libertad del mundo Y la libertad crística es la que te lleva a la paz A la alegría A la paciencia Al servicio Eso es lo que debiéramos vivir Demostrarlo Hacerlo ver No guardármelo para mí no más Que mucha gente dice No, es cosa privada No para el público No El señor ¿Qué le dijo a los apóstoles? Vayan y enciérrense a su casa No, vayan por todo el mundo Hasta los confines Yo cuando leo eso Los confines es mi país Chile Hasta allá vayan Háganlo Publiquen Muestren Bauticen Que se conviertan Y eso es lo que nos pide hoy día el señor Que vamos Que lleguemos a tantos Que están tan tristes Están desilusionados Primero están desilusionados Se fueron Hasta el camino del señor Pero hay otros que ni siquiera han entrado Porque nadie se lo ha mostrado Así que ahí estás tú Para mostrar a los que no lo conocen Y para llevar ese amor de nuevo Y vuelvan al señor ¿Y cómo lo podemos hacer? Nada más que a través de la palabra del señor Nada, nada más Que a través de su palabra Y mira En segunda corintio Que en este espíritu santo Que nos ilumina Dice Esperando una vida mejor Esa es nuestra espera De la vida perfecta Eterna La esperamos Con gozo Y dice Por eso no nos desanimamos Al contrario Aunque nuestra condición física Se vaya deteriorando Nuestro ser interior Se renueva Día a día Palabra del señor Se renueva Día a día Hermanito Querido Sí Todos los días Un pasito más Todos los días Un poquito mejor Todos los días El hombre viejo Se va Yendo Y viene Este hombre nuevo Lleno del señor Eso nos va diciendo Esta palabra maravillosa Y Ya vamos en el La octava razón Tenemos hartas razones La que veíamos ayer Conocer y aprender A amar A esta Sí Esta iglesia que creó Señor Es única La fundó él Tiene todos sus Altos imágenes Perfectos Pero tenemos que amarla Y luchar Para mejorarla Y que nos dice La octava razón Anunciar la buena nueva Tenemos que conocerla Para anunciarla Ahí en Mateo Dieciséis Quince Si quieren buscarlo Es Aprendemos Leemos la palabra De Dios Para anunciarla Para no quedarnos Con ella Que no quede solo En la mente Oh yo me las entera Muy Díganme algo Yo les digo Que sacamos Si está ahí Tiene que bajar Al corazón Hermanito Querido Al corazón Para que se haga vida Por eso dice Tenemos que conocerla Para anunciarla No para que se quede Ahí en mí Adentro Con mi orgullo Y mi soberbia Así que Conociendo esta palabra Maravillosa Me voy Renovando cada día Pasen los años Pasen las cosas No importa No importa Me renuevo Viejitas de noventa Cien años Tienen un espíritu De una lolita De quince Dieciocho Llena de vida Y hay otras De quince Dieciocho Que parecen viejitas Y no va a decirlo Entonces Nos renovamos Cada día Sí Y vamos A decirle Señor Ayúdame A leer Tu palabra A conocerla Para que Juntos La llevemos A tantos Que la necesitan Dios me ama Cada día Dios me ama En su eterna Inversidad Y en razón En la sombra De esta noche Nada tengo Pues Jesús Es mi pastor Señor Jesús Bendigo y alabo Tu nombre Te alabo Y te bendigo Señor Por el amor Que tú tienes Por mí Alabo Y bendigo Señor Toda tu esperanza Puesta en mí Es cierto Señor Hoy caminando Por la noche Oscura Es cierto Señor Porque te estoy Mostrando Todo lo que traigo Todos mis Pesos Mis amarguras Mis dolores Todas mis Tristezas Todas mis Enfermedades Enfermedades Señor Yo soy Esa ovejita De tu rebaño Tú eres Mi pastor Yo te reconozco En mi vida Señor Y te suplico Que no dejes De favorecerme Con tu amor Señor Que de día Y de noche Yo pueda Aclamar Y bendecir Tu nombre Que yo no me aparte De ti Señor En ningún momento Yo te estoy Pidiendo Señor Por mí Porque estoy Escuchando Esta música El mensaje De tu amor Yo estoy Señor Junto a miles De personas Poniendo Ante ti Todo lo que soy Todo lo que tengo Mis esperanzas Mis frustraciones Aquí estoy Señor Jesús Sé tú Mi pastor Alivia Mis dolores Alivia Mi cansancio Y pone en mi corazón La esperanza De ser Que para mí Nace el sol Y para mí Se abre la luz De tu presencia Que yo puedo ser Tuyo Señor Porque tú me inundas Porque me penetras Y porque yo permito Que tú seas Mi pastor Porque ya nada Porque tú Señor Jesús Eres mi pastor Bendito seas Dios me ama Cada día Dios me ama En su eterna Inversidad Y en la sombra Y en la sombra De esta noche Nada temo Pues Jesús Es mi pastor Dios me ama Cada día Y en la sombra Y en la sombra Y en la sombra Y en la sombra